Solo a Star Wars Story, dirigida por Ron Howard, protagonizada por Alden Ehrenreich, Pudi Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover y Paul Bettany. Estrenada en 2018, es la segunda, por el momento la última, película antología, película spin-off de la saga del universo Star Wars. Está situada entre los episodios 3 y 4 y explora los primeros años como adulto de Han Solo y sus compinches. Esto es el ejemplo perfecto de lo que podía haber pasado con Rogue One si no hubiese salido bien. Es básicamente una historia similar. Creo que esta película está bien como peli de aventuras, tiene buenas secuencias, buenas escenas de acción, hay momentos que realmente merecen la pena y en general eso está bien. Pero por lo demás, no termina de funcionar. No termina de funcionar. Tiene muy poco alcance para mi gusto. Yo sé que es una película que tiene muy buenos efectos visuales, que está muy bien hecha en ese sentido, se gastaron una pasta. La reacción de la gente a nivel de crítica, bueno, pues no estuvo mal, fue un poco limitada. A nivel de taquilla, ahí fue complicado porque no fue más que un problema para el estudio, porque no ganó dinero, básicamente, bueno, los resultados fueron malos por la saturación que provocó. De eso vamos a hablar ahora. Pero creo de verdad que es una película que tiene un alcance bastante limitado porque no termina de contarte algo que... Vamos a ver, no es una película autoconclusiva. Es una película que pretende iniciar una saga dentro de la saga. El final lo evidencia. Pero no merece la pena. O sea, crea algo nuevo. Esto es una historia que si fuese autoconclusiva sería muchísimo mejor. Y más allá de eso, ¿realmente necesitábamos esta película? Yo creo que no. Yo creo que no la necesitábamos. Nadie la pedía. Siento que es un fallo de cálculo importante de Lucasfilm el haber hecho esta peli. No me parece un desastre, aunque sí que le voy a dar la peor nota de la saga. Pero creo, vuelvo a decir, que es una película que tú ves y dices, bueno, ¿pero esto exactamente a qué se debe? Cosas buenas. El carisma de Donald Glover, que no es familia de Danny Glover. Creo que, bueno, es un tipo que tiene mucho carisma y que su Lando está a un muy buen nivel. Billy Dee Williams era un encanto de tipo, ¿no? Es un chuliasco tal, no sé qué. Bueno, es un personaje muy querido. Y en ese sentido, Lando era difícil de adaptar. Y creo que Donald Glover hace un buen trabajo. Creo que Alden Aidenrake no lo hace tan mal como mucha gente decía que lo iba a hacer. O sea, bueno, es difícil hacer un joven Harrison Ford. No se parece físicamente. Tampoco tiene, a ver, tiene algunos manerismos y tal. Pero no es un calco. Es su propio Han Solo. Y eso, lógicamente, está genial, por un lado. Pero por otro lado, pues claro, no terminas de ver a Han Solo en esta película, ¿no? Como digo, también a nivel visual y técnico es una muy buena peli. Eso es lo bueno. Pero tiene cosas malas, ya digo, a gran alcance. La saturación que provocó. Creo que es una película que en el momento del estreno no se debería haber estrenado realmente. Creo que es una peli que no necesitábamos en ese momento. En el momento provocó un exceso de Star Wars, que es una cosa muy especial, muy a cuenta gotas a nivel cinematográfico. Y esta peli es un poco excesiva porque no la necesitas. Y por otro lado, provocó la saturación de la propia franquicia. Es decir, que la peli queda como pseudoabierta y no va a continuar. Entonces, es un poco fail. Pero es que además hubo problemas porque los directores, como decía al principio, es algo similar a Rock One. Porque fueron despedidos de la película. Los directores de la Lego película. Porque tenían un humor demasiado exagerado. No les gustaba al estudio. Y colocaron a Ron Howard, que es un tipo que tiene muy buenas películas. Aunque, lógicamente, también tiene películas menos buenas. Y, lógicamente, pues a ver cómo le iba a salir el asunto. Creo que es un tipo que, bueno, salvó la papeleta como pudo. Pero no le dio esa chispa que necesitaba esta película. Que a mí ni me enganchó ni me emocionó. Yo no conecté con la peli. Ni a nivel temático, de trama, de lo que me están ayudando a contar. Ni a nivel de personajes y de su desarrollo o de sus historias. Yo no conecté con eso. Vuelvo a decir que no me parece una mala película. Pero sí creo que no terminas de tener muy claro hacia dónde vas. O si esto realmente es algo que te apetece ver. No sé. Creo que merece una C+. Esto no ha sido todo lo que tengo que contar de Star Wars. Porque el siguiente vídeo va a ser analizando el episodio 9. Y esa película... No sé muy bien qué voy a decir de esa película, honestamente. Hay que hablar de ella. Hay que hablar de ella. Así que ahí nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao.